Ah, mierda, ya. Hola, usuario del YouTube. ¿Alguien? Hola. Ya, vamos a la tercera campaña del juego Left 4 Dead 2. Ya, vamos. La tercera campaña que se llama Pantanos. Vamos, vamos. Vamos a dejar que no dispararlos, nosotros. Ya. ¿Puedo ir? ¿Puedo ir? Bueno, bueno. Vómito de boomer. Vómito. Vómito de boomer. Ah, voy a llevar dos pistolas, güey. No, no puedo. Ahí está, dos pistolas. No, una hacha mejor. ¿Qué está, güey? Un remo, güey. Me cagaron en la pistola, güey. Y ya era el remo, güey. Yo estoy cubriendojo. ¡Hatter! Vóbul, güey. Andá. ¡Con調, toma, toma! ¡Con谷, toma, toma, toma! ¡Cholder! ¡Toca! Que no me ayuda aquí en el spoket. ¡Altiro, vamos, tiramos! ¡Cu hubo cuentawatela! ¡Es ropa, buena! ¡Ah! murió ese maldito no lo murió un desfibrilador que alguien se cure que alguien se cure y recoja esto ya caro curate tu estes mas cagado que eres? curacion let's go pesca esa desfibrilador escuche que madre boomer bien vamos vengan aca aca adentro ahi vamos splitter sartenazo conchito conchito vale que ahi te llevo las incendiarias para que lo tomen si me llevo el remoto del splitter eh pao tomala pastilla weon un remo weon a quien puta le importa un remo culiao weon si sartenazo weon sartenazo culiao si no weon mio que reo que reo le veo mal el reo pero que me dio? oh oh mal oooh caro si bien pierdo oye este ya no estoy vallando osea boomer boomer nooo ay mierda oh me perdino me perdino me perdino me perdino me perdino me perdino vamos vamos aguanta caro cubre un poco mierda ya caro calmado no me voy a curar si me estaba curando ya vamos caro no 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 excelente vamos vamos tanque 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 en serio? si que alguien tomen a esta weon tengo molotov ahi viene el tanque ahi viene el tanque bien le llego la weon ya alejese alejese viene el tanque weon max alejete ahi mierda las le llego la pierna el tanque el tanque malo el tanque el tanque suena el tanque el tanque el tanque caro cuidao nooo ahi murio ahi murio bien ¡Aguanta, aguanta, aguanta! ¡Boomer! ¡Boomer! ¡Un Joker! ¡Un Joker ahí! ¡Estoy pa' la caga! ¡Estoy pa' la caga! ¡¿Qué hay en el cura de la cara o no? ¡Un magasera! ¡Un magasera! ¡Un monotop! ¡Max, cura la cara o no! ¡Juik! ¡Un rojita! ¡Aca hay un puntero láser! ¿Dónde hay un puntero láser? ¡Aca donde estoy! ¡Claro, ven! ¡No hay más armas! ¡No hay más armas acá! ¡Ayuda! ¡Una... ¡Me muero! ¡Gracias! ¡Hay una... ¡Salvada por una negra! ¡Un machete, huevo! ¡Un sartén! ¡Un sartén! ¡Y Gino, 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 el sartén es acá! ¡Vamos! ¿Dónde hay armas? ¡No me ha mostrado más! ¡Uy! ¡Aquí está la motosierra! ¿Quién la quiere usar? ¡Yo! ¡No, yo no quiero! ¡Tengo... ¡Gracias! ¡Una motosierra! ¡Una motosierra! ¡Una motosierra! ¡Una sartén! ¡Chimate los dos! ¡Qué difícil, qué difícil! ¡Oh! ¡No me voy con sartén! ¡A la motosierra se la queda del lugar! ¡Xbra! ¡Mira, ponemos a ciguita! ¡Muato! ¡Vomito de boomer ahí! Max, hay vómito de boober Una bomba casera Ya Ah, no, te tenís bomba casera, es que no tiene nada La cara, claro, ven Hay vómito de boober ¿Donde? Acá Oh, mira, un Chappie crucificado Ah, no, no está No lo vengo, caraycito Uhhh, aquí tenemos que durar Gino, tenemos que durar hasta aquí Ya, ya tenemos que durar el tiro nomás, 1, 2, 3 Más culiado esto, siempre le llamas ahí al tiro Bien, ya, ya Bien Y yo mato a los hunters como mínimo Cuidado, Streeter Nada de haber matado No murió Estos van a quemarrarlos con H Oye, no, se caían al agua porque uno muere el tiro Cuidado con los Chargers ¿Vienes? Chargers, ¿dónde? Sí, me paraste a hacer el muro Cuidado, casi se le mata a los Chargers Sí, güey Tuve suerte que estuve en el poste ahí, güey Si no, cago La pavosa, ganando una sartén, güey Sí, sí, sí Cucha, que malé Hunter, cuida más Y andama Y par el la bomba casera No, 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 me par al mejor No hay tanto Usta Sudan, cabro, sudan ¿Te 어떤 qué mi? Ayúdame Calvo... ¿No te puedo ayudar? Esta muy nuevo ¡Lilame la bomba que cera te tapé! Vamos ¡A гдеche z许 tu! ¡Que fail STUDEN Gelé,GHEN! Cagamos los dos ¿Qué ilusión me hizo hasta la weá? Cagamos po weá ¿Quién nos cagó? ¿Quién nos cagó? Mira los amigos como van a morir weá Se siguen en masa Dino te tiraste y muriste Si, no pero ustedes querían lanzar el... No, no No si le hicimos el... No hicimos el... Ah no... Pero no sé que no Si la Pau fue... Oh se me laggeó Oye Pau... Pau curate El que se me laggeó Es que se me laggeó Pau curate Pau si curate mejor Pau Pau Curate bien menos No cago Ahí estamos, ahí estamos Ahí estamos, ahí estamos Vamos caro, vamos caro Tienen cualquier pincel Yo no iba a animar pero bueno No tengo ni una weá Tengo una pistola Mejor que nada weá Tengo un perfil de tener una weá Que una pistola weá Ah, aquí hay otra pistola weá Había Era la mía todavía ¿Dónde hay un botiquín? ¿Dónde hay un botiquín? Smoker, smoker, cuidado ¡Claro! Ahí está el weón ¡Fucking! ¡Fucking! ¡Vienen todos los weón y... ¡Fucking! Vienen todos los weón y... No estoy seguro No estoy seguro No estoy seguro ¡Cuchale mi Dios! ¡Corro como las weas! ¡Cuidado aquí! Ha sido un arma cualquiera Ha sido una escopeta Ha sido una escopeta Ah, no, un lanzagraná Tengo Mejor que una escopeta esta ma... Si... ¿Una sartén? No Estoy ahí... La pistola Y nada más No es ni una weá buena weá Me quieres saber cómo corren Vamos, vamos cabros, vamos corren No, no, no...